Cuba Información Sobre Venezuela y sobre su proceso político revolucionario nos llega la imagen habitualmente del presidente Nicolás Maduro. Pero en el sustrato de este proceso está el chavismo como movimiento popular amplio y enraizado muy profundamente en la sociedad venezolana, donde hay matices y diferencias en torno a conceptos como la democracia comunal o el poder popular. Hoy vamos a conversar con Jennifer Lammus. Ella pertenece a la comuna El Maizal y con Albanis Montilla de la Unión Comunera. Ambas están participando en Euskal Herria, en el País Vasco, de encuentros y conferencias sobre formación política y democracia comunal con militantes de otros países del mundo. Jennifer es la responsable política de la finca El Maizal en la comuna del mismo nombre. ¿Qué es una comuna en Venezuela? Para quien no conozca esta experiencia de organización política. ¿Y qué es la comuna El Maizal? ¿Qué características especiales, vamos a decir, tiene? Bueno, primeramente agradecida por la invitación de participar en este valioso espacio. Bueno, la comuna en Venezuela, en primer momento lo vemos como una línea que emana el comandante Chávez para que el pueblo organizado ejerza el autogobierno en su territorio. Y pues la comuna El Maizal, aunado a esa línea política que nos dio el comandante Chávez, nace inclusive por orden misma del comandante Chávez en el año 2009, cuando orienta la construcción de la comuna para que en colectivo ejerza el poder económico sobre un predio que en ese momento tomaba, pero quería ponerlo al servicio del pueblo y no de una institución como tal del Estado. Y ahí pues nace la comuna El Maizal y desde allí ha venido desenvolviendo un gran conjunto de poderes económicos, políticos, sociales para hacer autogobierno en el territorio, pues generar soberanía de política en el territorio donde se encuentra, en el punto y círculo de donde se encuentra la comuna El Maizal. Para que la gente entienda la dimensión que tiene la comuna El Maizal, ¿qué tamaño tiene, cuántas familias abarca, dónde está situada y cómo se desarrolla la vida política? Por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones, cómo se participa? Bueno, la comuna El Maizal cuenta actualmente con 24 consejos comunales. Al inicio, durante toda la captación, el llamado a convocatoria a integrar la comuna, empezaron unos 12 o 13 consejos comunales. Hoy en día son 24 consejos comunales que tienen una particularidad. Hay 14 del Estado Lara y 10 del Estado Portuguesa, que es una particularidad que incluso la misma institución del Estado no comprende por qué tienen que haber una comuna entre dos estados. Nosotros coincidimos que si la lucha es la misma, pues eso nos une sin importar fronteras y eso traspasa cualquier dificultad o cualquier impedimento. Pues no lo vemos como un impedimento para nosotros juntar y juntos hacer la lucha de la democracia comunal como nos hemos venido planteando durante todos estos años. La comuna El Maizal tiene como máxima instancia la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Si bien es cierto que en la ley de las comunas eso está emanado, pero nosotros hacemos mucho hincapié en que sea la asamblea de ciudadanos y ciudadanas que tome las grandes decisiones de la comuna. Existe un parlamento, existe un banco de la comuna, existe un consejo político, un consejo de planificación, un consejo económico, pero todas esas instancias construyen las líneas gruesas que son llevadas a la asamblea y es en la asamblea donde se toma la decisión de cómo hacer las cosas, de cuándo hacerlas y quiénes participan en ellas. Entonces esto genera una dinámica de legitimidad de que no haya ningún inconveniente a la hora de ejecutar una opción porque es la asamblea la que está legitimando todo el proceso que la comuna lleva en el territorio. ¿Qué tamaño tiene esta comuna? ¿Cuántas familias abarca más o menos? Bueno, nosotros estamos constituidos alrededor de unas 4.200 familias con 17.000 habitantes en los 24 consejos comunales que hacen vida en la comuna. Bueno, pues también nos visita Albanis Montilla, ella pertenece a la Unión Comunera, que es una organización político-social del chavismo y bueno, a quien damos la bienvenida y me gustaría que nos explicaras qué es la Unión Comunera. Bueno, gracias por recibirnos en este espacio desde Venezuela y el movimiento popular siempre leemos cubo información que sentimos que es una plataforma también nuestra, ¿no? Muy sigue digna. La Unión Comunera nace a partir de esa consolidación de experiencias como lo es la comuna del Maizal que viene a ser un paraguas, ¿no? que irradia el movimiento popular. Un momento en Venezuela con este mismo reflujo de la situación político-económica, el bloqueo en el que los espacios orgánicos del poder popular quedan muy limitados y quedan muy superditados a lo que viene a ser esa tutela desde la institución. Entonces, alrededor de todo el país intelectuales, estudiantes universitarios, agricultores, agricultoras, comuneros y todo aquel que tenía ese espíritu y esa llama encendida del comandante Chávez y de lo real, ¿no? Desde la construcción autónoma nos encontrábamos en la comuna del Maizal. Era nuestro espacio de convergencia, de convivir, de tener relaciones distintas, ¿no? De producción y entonces nos preguntamos o nos planteamos o nos mudamos todos y todas aquí al Maizal o empezamos a desarrollar desde nuestros espacios cotidianos comunas, lugares distintos donde podamos producir, donde podamos relacionarnos en forma de igualdad, de equidad, donde tengamos espacios de formación también y, bueno, todos estos ataques de distintos factores que hoy en día nos oprimen como pueblo los podamos combatir, podamos entender las contradicciones que se tienen desde el Estado pero que también hay un bloqueo y un imperio, ¿no? Que está allí tratando de socavar nuestra soberanía como pueblo. Entonces, la Unión Comunera viene a hacer ese encuentro de distintas experiencias en todas las regiones del país. En la región Los Andes está la comuna Che Guevara, tenemos en Los Llanos una experiencia también en Galapaguito que se quiere constituir como comuna, tenemos en Occidente la comuna del Maizal como este gran referente, también vencedores y vencedoras de Carorita, tenemos en la región Centro Capital la comuna 5 de Marzo Comandante Eterno con características más urbanas y bueno, también dentro de nuestra plataforma de Movimiento en Movimiento se encuentra Tatu y TV que es un medio alternativo comunitario también que bueno, viene a buscar esa transformación de la comunicación más directa del pueblo hacia el pueblo. Está el Frente Cultural de Izquierda que es la organización de carácter universitario donde yo milito y que bueno, ahorita estamos en esa construcción de espacios comunales. Y en este trabajo y en este desarrollo de la Unión Comunera y de otras organizaciones en el marco de ese gran movimiento político-social que es el chavismo, ¿qué importancia tiene la formación política? Porque estáis precisamente en una gira de conferencias hablando precisamente sobre la importancia de la formación política y fundamentalmente para las nuevas generaciones en Venezuela. Bueno, fíjate que cuando nosotros y nosotras comenzamos a pensarnos este proceso de desarrollo de las comunas a partir de la necesidad concreta que era la alimentación producto del bloqueo, bueno, el primer desencadenante viene a ser el productivo, ¿no? Pensarse de la comuna qué es lo que se va a producir y bueno, por eso también esta red de encadenamientos productivos de economías populares. Luego de que también empiezas a sanar el tema productivo y que las comunas empiezan a desarrollar su propio músculo, nosotras y nosotros nos damos cuenta que es fundamental los espacios formativos también con toda la influencia que tenemos de ustedes, de la experiencia cubana, tenemos de los compañeros del Movimiento Sin Tierra en Brasil, empezamos a pensarnos, valga la redundancia, un método de formación que venga a cubrir las necesidades ideológicas y los vacíos y también la reproducción de la ideología dominante que socava a nuestra población y nuestras juventudes, ¿no? Jennifer lo comenta también o lo comentaba en otros espacios que la tecnificación de los procesos que nosotros llevamos ha dado un salto cualitativo importante porque no es solamente el pensar la producción desde el punto de vista de los alimentos y como de la materia prima, sino cómo trascendemos, cómo luego de tener el maíz nosotros vamos a procesar ese maíz, vamos a tener la harina, vamos a tener la empaquetadora y vamos a tener un producto acabado pero que exista tras ese producto una conciencia de todo aquel que se ve y aquella que se ve implicado en el proceso que no sea un trabajo alienado, sino que todo lo contrario, la formación viene a ser ese espacio donde combatimos la alienación del trabajo y de los medios de producción que tenemos dentro de la comuna. En noviembre hay elecciones municipales en Venezuela, hubo en el municipio o vuestro Simón Planas, si no me equivoco, en el estado Lara, unas elecciones primarias, hubo elecciones primarias en todo el PSUV, el partido, vamos a decir, el principal partido del chavismo y allí donde se ubica el maízal arrasa en estas elecciones primarias Ángel Prado, que será quien va a ser el candidato por el PSUV en las elecciones definitivas, las municipales de noviembre, esas elecciones que además están apareciendo en todos los medios de comunicación porque hay un diálogo político en México en torno a ellas, etcétera, etcétera. Sin embargo, este camino no ha sido fácil, ha habido contradicciones importantes. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, ese es un tema de mucha información que dar, pero de manera muy concreta si lo que pasó hace cuatro años en el municipio de Simón Plana, de cómo no fue reconocida la victoria del pueblo, que en este caso Ángel estaba como instrumento del pueblo en ese entonces, no fue reconocida la victoria del pueblo luego de tanta lucha que se dio, inclusive una movilización a la capital del país, a Caracas, durante varios días de más de mil personas, no fue posible nosotros conseguir que se nos reconociera esa victoria que habíamos tenido. Sin embargo, ahorita, después de cuatro largos años, donde, como usted comenta, han sido de muchas contradicciones, donde de manera u otra ha sido satanizado el trabajo que ha venido realizando la comuna, tratarnos de escuálidos, como se dice allá en el país, de decir que no somos del partido, somos del partido todos, todos, somos militantes del partido, estamos inscritos, solo que no concibimos las mismas prácticas de organización, porque nosotros tenemos como referencia y es nuestro fundamental maestro el comandante Chávez, el comandante Chávez nos decía que el partido era un instrumento para que el poder popular pudiera organizarse y ejercer gobiernos sobre su territorio, entonces, no es esto lo que se ejecuta desde el partido, más sin embargo, ahorita se da la oportunidad de participar en las elecciones primarias, meses atrás de las elecciones, tenemos una visita sorpresa del compañero de juzgado Cabello al Maizal, nosotros lo veíamos como un poco de reconocimiento, de esa palmada en la espalda de saber que hace cuatro años atrás no fue la mejor decisión que tomaron, no fue el mejor trato que le dieron a ese pueblo, entonces, en unas relaciones productivas que se hicieron allí con el partido, en cuanto a la siembra del maíz en el predio, el compañero de juzgado pues dice que participemos en las elecciones pero dentro del partido, que como quede en la pelea por dentro no por fuera, es allí donde no porque lo haya dicho sino que ya era una decisión tomada porque históricamente el pueblo demandaba que el compañero Ángel, que es un comunero participara en las elecciones, sin duda alguna participamos, el día de las elecciones fueron muy, se suscitaron muchísimas situaciones con las mismas personas que llevan la dirección del partido dentro del municipio, agresiones físicas, verbales, morales, pero más allá de eso triunfó pues la voluntad de un pueblo que durante cuatro años no ha sacado de su corazón eso que pasó, esa necesidad de que sea el pueblo quien se empodere nosotros en nuestro discurso pues de campaña que no es nada, no es solo un discurso porque ya hemos venido haciendo práctica durante todos estos años del ejercicio de ciudad comunal, entonces hemos venido pues haciendo ese ejercicio con la gente y la gente de alguna u otra manera se siente totalmente identificado y estamos seguros que en el municipio de Simón Plana pese a todas las dificultades que aún siguen pasando con las personas que siguen teniendo la dirigencia del partido allí nuestra candidatura va a ser triunfante vamos a tener el control de ese espacio que nosotros creemos necesario entrar para desde allí transformar y que todo ese aparataje logístico con el que cuenta de esa institución ponerla al servicio del pueblo y seguir dándole impulso a la consolidación de las comunas en el territorio Albanis, Venezuela sigue bajo asedio político y económico por parte de Estados Unidos ¿cuál sería el análisis de coyuntura? Sé que es una pregunta absolutamente amplia pero bueno si puedes acotar algunos apuntes del análisis que hacéis de la Unión Comunera de este momento de esta coyuntura política en torno a un bloqueo total al país Bueno como tú dices es muy amplio tenemos muchos factores porque también las contradicciones internas han venido incrementando producto de ese bloqueo pero nosotros como movimiento popular y nosotras como comuneras como comunas organizadas procesos orgánicos creemos que estamos en un muy buen momento aunque parezca esto contradictorio un muy buen momento político económico y social ya que nosotros desde nuestra construcción histórica hemos venido marcados por la producción de petróleo para nadie es un secreto que bueno Venezuela está muy transversalizada por esas relaciones que prelan el modo de producción a lo interno y este bloqueo nos ha obligado a repensarnos nos ha obligado a que las comunas no solamente sean de nombre y sea un registro que busca captar un recurso y luego de eso repartirlo entre las personas que hacen parte hacen vida de esta comunidad y que esto se diluya en el tiempo sino que ese modelo económico rentista empieza a agotarse empieza a morir y empezamos a tener la necesidad nosotros entonces de levantar esa bandera realmente de soberanía alimentaria a lo interno de pensarnos también en un modelo fuera de los agrotóxicos porque bueno producto del bloqueo no entran esos insumos privados de Monsanto de Bayer que antes llegaban al país entonces cómo desarrollamos nosotros bioinsumos cómo pensamos nuestra agroecología desde nuestra realidad y cómo empezamos a producir nuestros alimentos y tener una soberanía inclusive política porque como ya lo dije afloran las contradicciones y bueno a las contradicciones entonces también afloran respuestas del pueblo organizado que toma la batuta sobre hacia dónde cuál es el rumbo que va a tener Venezuela como país y cómo latinoamericanos también que somos porque en ese contexto es que nos deja Chávez latinoamericanos y caribeños cómo nos pensamos desde ahí que el comandante Chávez tanto nos hacía reflexionar en este momento vemos cómo esa solidaridad entre los pueblos viene a ser la bandera fundamental también en el proceso revolucionario en lo interno de Venezuela bueno pues le damos las gracias a Jennifer Lamus y Albanis Montilla militantes comuneras de Venezuela muchísima suerte con esta gira de charlas de conferencias que estáis dando por aquí por Europa y nada adelante como tú dices con la integración latinoamericana así será que estáis dando en la integración con la integración Gracias.